Hola geekeados, yo soy Dana y el día de hoy estamos en el set de nuestro nuevo programa El Ring del Geek porque un geek es tan fuerte como sus argumentos Para nuestro primer combate tenemos a dos duelistas que van a hablar sobre el MSU En nuestra esquina izquierda tenemos a Samuel Tapia, periodista de día, productor de Lobby Boys de noche Cabe resaltar que su película favorita es Juego de Gemelas Bienvenidos Samuel, cuéntanos cómo estás Hola Ana, gracias por invitarnos y bueno, acá estamos listos para debatir y con lo demás, darle con palo cualquier argumento que quiera, con lo demás que quiera venir a ponerle frente al mío Ok Si es que estamos de contra, listos Ok, chévere, muchas gracias Y en nuestra esquina derecha tenemos a Luis Santa Cruz Periodista también y conductor de podcast Infinito y defensor a muerte de Iron Man 3 También un dato curioso de él es que su canción favorita para cantar en el karaoke es Never Gonna Give You Up Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Hola Ana, gracias por la invitación y vengo lista a patear traseros Y así como la roca hizo estar en la vlog de doble E y yo veis más que la historia que hay en el friendly Y comenzamos ¿Qué miedo? Bueno, vamos a pasar a explicar un poquito cómo es esta dinámica Con Sai, tres rounds con tres preguntas Cuando los duelistas tendrán un minuto para responderla argumentando las preguntas Y luego tendrán 30 segundos para el contra-argumento, puede ser que refuercen su argumento o contra-ataque ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estoy, vamos, estoy, vamos El ganador será definido por mí Y por nuestra producción que nos acompaña ¡Bravo! Sí, siempre presentes a Dios que cualquier cosa, Wikipedia, tenemos todo listo Tenemos a nuestros expertos ahí listos para responder cualquier incertidumbre y duda que podamos tener cualquiera nosotros Así que si todo está dicho y hecho y claro, clarísimo, vamos a pasar a comenzar con... La primera pregunta del RING DEL GUI ¿Quién quiere comenzar? ¿Hacemos un Yankee un poco rapidísimo? Dale, dale ¡Vamos! Ya, bien, oh Oh, listo Samuel ha empezado, a ver Al MSU siempre se le han criticado sus villanos ¿Cuál crees tú que es el peor villano del MSU? ¡Un minuto! Básicamente yo creo que el villano que es de verdad intrascendente y es para venir a menos es, yo creo, Yellow Jacket El villano de Ant-Man Porque, simplemente, suceden dos cosas con Yellow Jacket Primero, de que es un villano con muy poca ambición No tiene, su mayor ambición es hacerte parte de la propiedad de Hank Pym O sea, de Kwanma de Industria Pym Y es lo... su mayor motivación es eso, ¿no? O sea, su mayor motivación es estar detrás de una empresa O sea, quiere hacer un golpe de estado dentro de la empresa donde trabaja Y la mejor forma en la que tiene de hacerlo es creando todo este plan descabellado Y, simplemente, si tenía un aparato con el cual podía reducir a las personas y era portable ¿Por qué hacer todo un traje para hacer esto, no? Entonces, esa es una de sus cosas La mayor... otra de las... de las... de las... de las dificultades o de los problemas que tengo con este villano Es de que, simplemente, desperdiciaron un buen personaje de Kwanma del mundo de los cómics Porque Yellow Jacket, no solamente es Kwanma, es... es Hank Pym ¡Se quedó! Tiempo ¡Pero si está empezando! ¡Tiempísimo! Ha pasado un minuto ya, es rapidísimo como nos habíamos dado cuenta Está bien, hemos entendido, por lo menos has esclarecido que tu villano menos favorito es Yellow Jacket Así que, la misma pregunta para ti, Luis ¡Un minuto para responder! Estamos frente con polémica Yo creo que el peor villano del universo cinematográfico de Marvel es Ultron Primero, porque el personaje en el que está basado en los cómics es una entidad superpoderosa Es un gran clásico de los... de los cómics Y en la película está completamente ridiculizado, minimizado Lo vende como una gran amenaza, pero realmente no es ninguna... no crea ningún conflicto real dentro de los cómics Es un personaje que no es coherente consigo mismo Es una inteligencia artificial, pero que durante la película te muestran que se olvida de las palabras Que tiene un sentido de humor, que intenta más copiar al de Iron Man que hacer una personalidad propia No tiene su plan para destruir el mundo Porque el que quiere destruir el mundo es completamente descabellado, tiene sentido Quiere agarrar un país, levantarlo por los aires, volverlo a lanzar como un meteorito Habiendo mil formas con las que puedes destruir el mundo Siendo tú una inteligencia que puede controlar tecnología y tener un ejército de robots Hechos de... de Vibranium, que es el material que busca Y... no tiene ninguna... ningún impacto real El único personaje al que mata es uno cada vez conocido 15 o media hora antes O sea, no hay ningún impacto emocional ¡Tiempo! Un minuto ha transcurrido y ahora vamos a dar pase a los 30 segundos de contraargumentación Vamos por favor con Samuel 30 segundos corriendo ya Básicamente, para reforzar mi idea El villano de Ant-Man es simple y llanamente intrascendente Nadie se acuerda de él, nadie sabe cómo es Tanto de que tuve que buscar quién era para colmar para recordarme de qué realmente hizo en la película Porque es así intrascendente ¿No? Yo me acuerdo de Ant-Man y me pareció una gran película Pero de lo único que me acuerdo es de las escenas, de las grandes escenas de colmar de acción de Ant-Man En la cual era del tamaño hormiga, era del tamaño colmar regular Y podía colmar pelear en colmar y tener toda esta dinámica Tamaño hormiga, tamaño grande Entonces por eso me parece que es el peor villano de todos Porque simplemente si tú lo sacas del universo cinematográfico de Marvel, no afecta en nada En cambio con un tronc... ¿Se acabó? ¿Otra vez? Se acabó Justo cuando iba a contrarregumentar Sí, cuando iba a contrarregumentar No importa Sigamos 30 segundos para... Luis Empezando ya En la película tiene mucho sentido que Yellow Jacket no tenga un gran plan Porque siempre en la película de Superman viene el personaje villano y dice Ah, voy a destruir el mundo y sabes que nunca lo voy a destruir Pues no puede destruir el mundo un personaje en una película Es mucho más realista que simplemente quiera dinero Que quiera simplemente tener el poder de la empresa Es realista con la idea de Ant-Man Ant-Man no es un gran personaje Es así chiquita, es así grande No es un poder que pueda servir a gran escala A nivel mundial, galáctico, como sí puede ser el caso de los vendedores con Ultron O con los guardián de la galaxia Y Yellow Jacket, tú decías que fue un personaje desperdiciado Pero Yellow Jacket lo conoce un solo verdadero Se acabó el tiempo... Se acabó, se acabó, se acabó A ver... Yo creo que ya tengo una respuesta hecha Yo he deliberado producción... Deliberen en conjunto En un ratito les voy a preguntar qué es lo que piensan ustedes Quiero que... Quiero que termines de decir qué he pensado sobre Ultron Para que complete su idea Esto ya no cuenta dentro de la deliberación A ver, básicamente Con Ultron tengo un problema Y es la mala, mala caracterización del personaje O sea, tú lo ves y parece Megatron O sea, Ultron en los cómics, en las series animadas En donde quieras Tiene la cara de un robot Y no tiene expresión Acá tiene expresión, mueve los labios, mueve los ojos Eso hace de que... O sea, el villano que yo le tenía miedo O sea, y que me transmitía terror En los cómics En los cómics, en las series Hasta en las figuras de acción Lo vea como una marionera Ya Ya, como pasó En el caso de Yellow Jacket Me parece que es totalmente desperdicio Porque, o sea, vamos Ya lo hicimos en Iron Man 1 Ok Está bien Muchas gracias Comentario pequeñito Luis No sé qué tanto puede ser desperdicio de Yellow Jacket Porque si lo comparas con Ultron Que es como que uno de los grandes villanos De la galería de los vendedores Yellow Jacket es un personaje Que probablemente solamente conocemos Los más, más nerds La gente puede conocer al hombre hormiga Tal vez Porque ni siquiera el hombre hormiga es más famoso Y Yellow Jacket es mucho más famoso O sea, con estos personajes menos populares Se puede jugar mucho más Se puede como que inventar cosas Agregar y quitar Sin que la gran mayoría de personas Como que se indique Y no se moleste Ok Bueno Yo Debo decir Que estoy de acuerdo con Luis Porque es cierto Siendo una inteligencia artificial No puedes querer destruir el mundo Levantando un pedazo de tierra Y lanzándola No puedes querer generar un meteorito así No es posible Así que en este caso Vamos Uno A Cero Bueno Luis Pregunta número dos A partir que Thor Ragnarok Junta a Thor y a Hulk Y sabiendo que Kevin Feige Ha dicho que harán más películas Con personajes compartidos Después de la frase tres ¿Qué pinup De personajes del MCU Te gustaría ver En una siguiente película de Marvel? Un minuto Ok Hay dos personajes Que tienen mucho en común Y que la gente realmente No los relaciona mucho Yo creo que Jessica Jones Y el Winter Soldier Harían una dupla Probablemente inesperada Y que funcionara muy bien En pantalla Los dos Tienen algo en común Que es Que fueron controlados Para poder hacer cosas Que iban completamente Contra su voluntad En el caso En el caso de Winter Soldier Fue obligado a matar Por todo el tema de Aiden En el caso de Jessica Jones Fue manipulada mentalmente Por Kilgrave Por el hombre púrpura Para poder hacer Todo tipo de cosas Un poco más fuertes No hablan de temas ya Sexuales Y todo eso Creo que ambos Podrían Al entrarse dentro De una misión Que voy a explicar Creo que en los 30 segundos Que vienen Para no dejarlo corto Y que podrían funcionar Muy bien Porque en el tema psicológico En el tema de personalidad Tienen mucho más en común De que la mayoría de personajes O sea Tú pones ahora Los Vengadores en conjunto Realmente no tienen nada en común Incluso los mismos Guardias de la Galaxia Pero en estos dos personajes Los traumas Los procesos que han vivido Los ayudarían mucho A poder tener más química Y poder lograr un fin común Mucho más rápido Entendiéndose Lo mucho que han sufrido ambos Bueno Se acabó el tiempo Así que Pasemos Samuel La misma pregunta para ti Un minuto A ver Básicamente ya pensemos Marvel es ahorita Una industria Que busca entretenimiento ¿Y entretenimiento para quién? Para las grandes masas Vamos Vimos Guardianes de la Galaxia Es un gran éxito Funciona mucho El tema cómico Funciona mucho Creo que es la primera película Comedia de Marvel Entonces ¿Por qué no juntar Los Guardianes de la Galaxia Con la próxima estrella Con la cual los niños Se pueden sentir identificados? Tom Holland De Spiderman ¿No? Entonces Una aventura Entre los Guardianes de la Galaxia Y Spiderman Haría que las salas de cine Revienten en la familia La gente Teniendo sus polos De Spiderman Rocket Y Groot Sería espectacular Entonces por eso Como industria Yo creo que Marvel Debería apuntar A juntar este tipo de personajes Personajes familiares Personajes en los cuales Las familias Se sientan refugiadas Y puedan sentir Grandes chistes Pueden tener momentos cómicos Y vamos O sea Hemos visto a Dave Bautista Nadie le da un show Por Dave Bautista Y tiene eso Lo poco que hemos visto De Spiderman hasta ahora Tiene momentos de chispazos Muy entretenidos Cosmas Entonces este tipo de personajes Aparte de la familia en sí Como fue el gran mensaje De Guardianes de la Galaxia Implica mucho Cosmas Implica mucho Lo que Marvel Busca futuro De repente Que es Fidelizar una industria De niños A otra vez Bueno Vamos a los 30 segundos De Contraargumentación Ya saben Reforzar O contraargumentar El argumento De la ponencia Vayamos Luis Por favor Marvel Necesita Realizarse un poco más Hacer películas un poco más Complejas Adultas Como le funciona Fox Con Logan En la película Que estoy pensando Aida se daría cuenta De que en vez de tener Soldados controlados Mentalmente Como el Winter Soldier Les conviene tener Personas que controlen A la gente Así que empiezan A hacer experimentos Con el cadáver De Kilgrave Spoilers Como era en el final De Jessica Jones Y Tanto Jessica Jones Se da cuenta De esto Es decir De llegar al tema El Winter Soldier Busca Parar con este proyecto Porque no quiere Que haya más Personas como él Y en el camino Terminan cruzando Y terminan Dose cuenta Que tienen un fin común Y desarrollan Toda una película De espionaje Pero también De violencia Bueno Vayamos Respiren Tranquilos Recordémonos Enfoquemos en lo importante Ya sea Argumentar O Contrarugumentar Vamos 30 segundos Vamos Primer capítulo De Jessica Jones Drogas Lesbianismo Sexo Eso es algo De que Digamos En el cine Todavía no ha llevado Marble Y es colma Algo de que De repente Si bien En las series de Netflix Lo podemos ver mucho Todavía en la pantalla Grande Creo que todavía No está Para asumir Ese reto Porque estamos Hablando Ya de cosas Más grandes De mucha más plata Porque implica Merchandising Implica Polos Implica Latas En el cine Con cachita O sea Ese tipo de cosas Yo creo que todavía Marvel no está Dispuesto a rejejar Tanto Entonces Yo creo que Jessica Jones Y de Winter Sol Dio son personajes Muy oscuros Y que de repente Podrían llegar A hacer un mashup Pero en otro universo No en otro universo Se acabó Bueno A ver Producción por favor Delibere Yo Tengo una respuesta Samuel Habla Un poco De la comicidad Del mundo de Marvel Un tema Además de Película familiar Luis Habla de Unos temas Un poco más Delizados También Que no estoy Muy segura Si es que Como dice Samuel Estamos preparados Para verlo En el cine Bajo el nombre De Marvel Ojo Que yo adoro Jessica Jones Es una serie Que amé Desde el minuto Uno Hasta Todos sus capítulos Estoy lista Para la siguiente temporada No Jessica Jones Mi amor Pero Y lo entiendo Y entiendo muy bien Lo que dices Tiene mucha relación El Winter Soldier Con Jessica Jones Es como muy atinado Que ambos tengan Esta cosa psicológica Que puedan controlar A las personas Como que sean Súper fuertes Y son dos personajes Que yo creo que Si se relacionan Súper bien Pero Es un tema Bien denso Ambos Creo que estoy preparada Para ver eso En una serie Más que en una película De Marvel Creo que una serie De ellos dos Sería algo increíble Que la gente se pegaría Y que no se levantarían De su sillón O de su cama Y serían con el laptop así Las 14 horas seguidas Incluyéndome Pero Como dice Samuel Siento que A mi me gustaría Ver algo mucho más Fresco y juvenil Que pensando en Tom Holland Con Groot Va a ser maravilloso ¿No? Estoy tratando De imaginarme En una escena Que involuque a Spidey Con Groot en el hombro Y Y ya me río Solo de Tentar en la ternura Así que Chon 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 Ojo Que mataría Por ver una serie De Jessica Jones Con el Winter Soldier Pero En este caso Nuestro ganador De la segunda pregunta Es Sama Ha sido difícil Ha sido difícil Eran dos temas Totalmente distintos Pero Hablando De película Yo creo que Pensando en Los Guardianes de la Galaxia No sé si en los niños Pero bueno Sí También un poco Los niños La juventud Y la niña interior Debe ser En los intereses económicos Este Pienso que sí Que sería Un gran hit Ver a los Guardianes de la Galaxia Con Spider-Man Haciendo sus locuras Vamos a pasar A la Pregunta Número 3 Última Pregunta Decisiva Pregunta Para Definir Nuestro ganador De esta noche Así que ¿Están listos? Sí Va a empezar Samuel Porque él ha sido El ganador De la pregunta Número 2 Así que Esta es una pregunta Un poquito más personal Si tuvieses que alquilarle Un cuarto A un personaje Del MSU ¿A quién saludarías? ¿Y por qué? Un minuto Vamos Vamos Sería Al Capitán América Básicamente Al Capitán América Porque simplemente Es un hombre Que puede aprender mucho Que está muy curioso Por saber Qué es lo que hay en el mundo Vamos En los géneros De Capitán América Tratando de No sé De poner una serie En el MuisparTV Sería una cosa muy graciosa También tratando De actualizar Su página en Facebook O sea Hace 40 años Que no está Sería muy divertido O sea Tendría mucho que contar Porque Tendría esta cosa Como pasó En Age of Ultron De ir a buscar A sus amigos Entonces sería un personaje Del cual Tú podrías Aprender mucho Porque Ava Va a experimentar Muchas cosas Que de repente Tú vas a experimentar En un futuro Como por ejemplo La pérdida de parientes La pérdida de amigos Y cosas entrañables Así Aparte de que Bueno Siempre vas a tener Alguien Que te pueda cuidar La espalda Y que no va a llamar La atención Porque obviamente Si vas a alquilarle Un cuarto a Iron Man Uno que no necesita Y dos ¿A Iron Man? ¿A Capitán América? No O sea Si le vas a alquilar Un cuarto a Iron Man O sea Obviamente La armadura Y todo esto Va a llamar la atención Entonces Para que tus vecinos No hagan tanta bulla Podrías ser Capitán América Que es un buen tipo Sabe bailar Y Ha pasado Vamos Un minuto Luis En el extremo caso De que algún día Star Lord Decida Vivir en la tierra Por una larga temporada Sería elegido Para alquilarle Un cuarto Primero Sabes que Cuando te vayas A visitarlo Siempre vas a estar Escuchando Alguna canción Muy muy baja Va a ser como Con una lista Después de Fight Alucinante Siempre vas a pasar Muy bien ahí Tiene Conoce a amigo De todos lados El Capitán América Cuando ganó una fiesta Va a tener a los Avengers Y a sus amigos De la segunda guerra mundial Que tienen 90 años Star Lord Va a tener a los Vengadores Va a tener amigos alienígenas Va a tener amigos de la tierra Mucha cultura general Vas a conocer un montón De personas Tu mundo se va a ampliar Completamente Y además Es una persona Súper amable Súper buena onda Tiene miles de historias Que contar Un día que tú llegas Estrés a tu casa O al cuarto Él va a hacer Todo lo posible Para animarte Y lo va a lograr Porque Star Lord Va a ser una de las personas Más alegres y geniales No solo de la tierra Sino de la galaxia en general Y probablemente Y no Probablemente no Debe ser una de las personas Más geniales de tu mundo Porque Tiene amigos en todos lados Alguien que pueda ser amigo De un apache Y que pueda ser amigo De un árbol Y que pueda ser amigo De cualquiera de los Vengadores Debe ser una de las personas Para contar Acabados los minutos Para argumentar Pasemos a los 30 segundos De contraargumentación Vamos Star Lord es un pirata espacial Es una persona Que puede tener problemas Literal En toda la galaxia Si tú quieres ser Cosmas Si tú quieres ser Buen vecino Llámale a Cosmas De Capitán América Es un tipo responsable Es un tipo Chever Es un tipo moralmente Entonces nunca se va Vas a tener como Que el compañero de cuarto Oye, ¿quién se llevó mi pan? O ¿quién se comió mis galletas? Entonces Es un tipo Chevere para Cosmas Para estar Lo que puedes aprender Del Capitán América Es como si vivieras Con un abuelo Pero con la energía De un niño O sea Ese tipo de cosas Te puede ayudar Te puede ayudar A hacer ejercicio Porque es Vamos Echapado Está en forma Como para Compañero de cuarto Oh wow 30 segundos Vamos El Capitán América Podría ser Aportar tu cocina Porque no sabe Usar una cocina de gas No sabe usar Un horno En microondas Es una persona Demasiado correcta O sea Si entras Con zapatos A la sala Te va a gritar Si dices lisuras Te va a gritar Cuando le odia Las malas palabras Y es enemigo De nazis Yo prefiero Tener a mí Un compañero de cuarto Que sea enemigo De piratas espaciales Que son súper buena onda Como Yondu A tener a mí Un compañero de cuarto Que es enemigo de nazis O sea Mil veces Yondu Que al final es bueno Que el cráneo rojo O que el varón sim O cualquiera de estos lunáticos De la supremacía racial El Capitán América Es demasiado correcto Para ser un compañero de cuarto Lo quiero como amigo Para pedirle consejos A ver Capitán América O Star Capitán América O Star Bueno Se han acabado Los argumentos Yo Creo que ya tengo una respuesta Por favor Producción Ustedes mismos Deliberen Pero primero Vamos a comentar Sus respuestas Primero Capitán América Es muy cierto Que sería muy gracioso Enseñarle a vivir En nuestra época Pero también es muy cierto Lo que dice Luis Es un peligro Es un peligro Como a veces Que no sepa usar un enchufé O que no sepa Usar un adaptador O que no sepa Cómo conectar algo Algo nuevo Que no encuentre El USB O que no sepa Que es un mini plug ¿No? Y que empiece a meter Todo en mi lugar Es un denove Me parece que es un poco peligroso Pero también es muy Como cómico Tierno De hecho sí Es muy cierto Que tiene el alma De un niño Y que puede ayudarte A ponerte en forma Este Sería un gran compañero de cuarto Como también Star Lord Sería un gran compañero de cuarto Porque tiene una vibra Muy chévere Tiene Una Como Es genuino Es interesante Tendría Música buena Casi siempre Buenas fiestas Buena compañía Pero Como dice Samuel Es un pirata De la galaxia ¿Quién sabe A quién vas a encontrar En ese cuarto? Lleno de alienígenas Y de personas De todos los colores Alienígenas Nazis No sé Es tanto Si va como por ahí Porque yo creo Que no encontrarías A un Nazi Dentro del cuarto Del Capitán América Son enemigos Pero sí encontrarías Alienígenas Dentro del cuarto De Star Lord ¿No es cierto? Como Bruce ¿Como Bruce? Pero eso no es Totalidad De repente llegas Un día De estudiar De trabajar Tenía un muy mal día Y encuentras Y tu jato Es un árbol Un mapache Un tipo que tira fuego Y no sé Pues un par de locos Cominando por todos lados O sea Es como que Pero calma Que no O sea Una cosa así Pero Pero El Capitán fue Imitar a Hulk Y algo sale de control Y termina Con un hueco en la pared Y ven en el techo O sea Es muy muy parecido A ver Entre el Roommate Polite Correcto Pero Amenaza Para la tecnología Y el roommate Loco Buenas vibras Pero Incierto En que vas a encontrar ¿Qué dicen ustedes? No sé A mí me gusta Llegar a mi casa Y que haya fiestas Pero a Roger le gusta Que llegar a su casa Y que haya fiestas Depende del día Depende del día Bueno A ver De hecho Me gustaría Poder viajar En una nave espacial ¿No? Sí Ese es un Es un plus Y bueno Antes de decir Adelador Yo quiero comentar Que yo Le alquilería Un portado bruto Están Tierno Baby Groot Baby Groot Es tan tierno Que Solo amaría Llegar Todos los días Abrir la puerta Y decir como Cosita Y ya Si le alquiles un portado Están Lo más probable Que vaya bien De una turista Sí Pero hay cosas que vivir Hay otras cosas que Que vaya de vez en cuando Bueno Para Dar Este Punto ganador Decisivo Que se va a llevar El premio Del ring del geek El argumento Ganador De esta noche Redobios Por favor Es Luis Sí 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 Me fue mal Me fue mal Me fue mal Yo como soy Me gustaría llegar A mi casa Encontrar esta buena vibra Esta buena onda Esta música Esta buena compañía Aunque alienígenas Pero Baby Groot Me convenció Así que Es así Samuel Has hecho un gran trabajo Los dos ¿Algún comentario? No, nada Gracias Gracias por tenerme Por invitarnos Y nada La pasamos De verdad Genial Gracias Sí Algunas palabras De nuestro ganador De la noche Siempre es divertido Hablar de temas nerds Y ser competencia Creo que es mucho más divertido Y Samuel Siempre tiene comentarios Como de bien Interesantes Y puntuales Y siempre es un gusto Conversar Y en ese caso Discutir Con él Bueno En motivación Vamos a darle El emblemático Pin Del ring Del geek La próxima vez Que venga Luis Va a traer Su team Del ring Del geek Demostrando Que él Ya ha ganado Uno De estos combates Así que Estos pilas Son como acumulativos Vamos a tener Más combates Claro Son coleccionables Más combatientes Muchos más duelos Y muchos más Rings Del geek Esto ha sido todo Por hoy Muchas gracias A nuestros dos Participantes Samuel y Luis Ha sido un gusto Tenerlos A los dos Con nosotros No se olviden Que esta semana Se ha lanzado La web www.bekeados.com No duden en visitarla Ahí van a encontrar Exclusiva Muchas cosas Síganos En nuestras redes sociales Y visiten Nuestra web Que está genial Y te van a encontrar Todo Y absolutamente Todo Del mundo Ick Y mucho más Chao